Cierrame las puertas en la casa Pásame con otra por enfrente Cierrame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelveme a decir que no me quiere Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Quiero que llores de vida y de flores No vas a volver Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Y aunque tú no me quieras yo siempre te recobriré Mírame Mírame Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore No vas a volver No vas a volver, te llore, te llore, te llore, te llore No vas a volver, te llore Dime que aunque te llore, te llore, te ruegue y te implore No vas a volver, te llore, te llore, te llore, te llore, te llore No vas a volver, te llore, te llore, te llame ¡Gracias!